La última noticia que ha llevado a Pablo Motos a acaparar titulares no ha sido superar en audiencia David Broncano. No, su último éxito ha sido otro. Seguro que ha llegado con bronca pero sin Broncano. Más bien habrá sido una bronca con su cadena. Se trata de una multa de casi 350.000 euros que ha tenido que pagar a tres medias porque el polifacético empresario, showman y analista político de Extremo Centro decidió hacer publicidad encubierta de una bebida alcohólica de alta graduación durante uno de sus programas. Fue en junio del año pasado. Durante la visita de Maluma a El Hormiguero, el cantante y el presentador se dedicaron a promocionar un mezcal de una marca propiedad del colombiano. Se ve que Motos tenía claro que lo que hacía podría provocarle problemas porque tras un rato de promo dijo que iba a darle la vuelta a la botella para que dejara de verse la etiqueta porque le iban a reñir. Pero incluso si la marca no hubiera aparecido en pantalla en ningún momento, la multa podía haberle caído igualmente a la cadena. Entre otras cosas porque la ley no sólo prohíbe la publicidad encubierta sino también la promoción de bebidas alcohólicas con más de 20 grados en televisión fuera del horario de madrugada. Pero a Motos le dio igual incurrir en una práctica prohibida aunque parte de su audiencia fueran niños y adolescentes. Como también le dio igual publicitar desde su Instagram un tratamiento milagroso contra el envejecimiento y el estrés crónico. En ese caso tanto él como la clínica de Alicante que anunció se han librado de la multa y no porque no incumpliesen la ley sino porque la empresa retiró la publicidad y eso le ha parecido suficiente a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. En ambos casos fue Facua quien presentó las denuncias. Aunque hace mucho que los programas de televisión dejaron de estar absolutamente saturados de publicidad encubierta, hoy seguimos encontrando casos. Y muchos más encontramos en las redes sociales donde todo tipo de influencers se forran a base de anunciar productos y servicios que en muchas ocasiones representan un auténtico fraude o incluso un grave riesgo para la salud. Es necesario que las administraciones se tomen en serio el control sobre este tipo de prácticas. En breve el Ministerio de Consumo anunciará el resultado final de sus investigaciones sobre la publicidad encubierta realizada por muchos famosos en las redes sociales. Esperemos que el anuncio consista en multas contundentes. Y esperemos que otras administraciones competentes hagan también su trabajo al respecto en lugar de mirar hacia otro lado o ir por la vida de perdón a multas como por algún extraño motivo ha hecho la Autoridad Sanitaria Valenciana con la moto que intentó vendernos motos para hacernos creer en maquinitas milagrosas para luchar contra el envejecimiento. Luchemos mejor contra los abusos y contra los que se forran como vendehumos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.